Vamos a dar bienvenida a uno de los economistas más experimentados de Ecuador, Marco Flores, analista económico, miembro del Foro de Economía y Finanzas. Un viaje del presidente Moreno a los Estados Unidos ha servido de desencadenante para una serie de ofertas que realiza Lenín Moreno en la fase final de su gobierno, ofertas muy onerosas para el fisco. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos anuncios que han sido dados recién el día de ayer por el presidente de la República. Gracias, Gustavo, por su amable invitación. Un saludo para usted, para toda su audiencia. Bueno, el Banco de Desarrollo de los Estados Unidos promueve a las empresas de su país, a las empresas americanas. Este Banco de Desarrollo le ha ofrecido al Ecuador, por gestión de la señora Baki, la embajadora en Washington del Ecuador, le ha ofrecido financiamiento por alrededor de unos 3.500 a 3.800 millones de dólares. Obviamente la condición es de que participen en sus empresas. Pero hay dos condiciones fundamentales. La una es que el Ecuador elimine toda participación de las empresas chinas en el Ecuador. Lo cual a mí personalmente no me parece malo, porque los créditos con los chinos, por lo menos los créditos pasados y las condiciones de trabajo que han impuesto los chinos a los ecuatorianos han sido verdaderamente malísimas. Lo que me parece muy malo es la segunda parte, porque exigen que Ecuador se desprenda de los principales activos que conforman su patrimonio y que ellos servirían de vehículo, se entiende para que sus empresas capten esos activos. Pero ¿cuáles son esos activos? No estamos hablando de desprenderse de TAME, por ejemplo, de los ferrocarriles del Estado. Estamos hablando, por ejemplo, de desprenderse del campo Sacha. El campo petrolero Sacha, que es la joya de las joyas del Ecuador. El campo petrolero Sacha, yo personalmente pienso que entregar ese campo petrolero a cualquier empresa es una suerte de traición a la patria. Y la razón es bien simple. El campo petrolero Sacha produce ahora 70.000 barriles de petróleo, puede llegar a producir 95.000. con una pequeña inversión, dineros que puede lograr los petroamazonas en los mercados financieros internacionales porque tiene petróleo para garantizar, como ha obtenido antes con toda facilidad esos recursos petroamazonas en el exterior. De manera que el pretexto de que no hay la plata para que petroamazonas realice la ampliación de la producción no es verdad. Pero además del campo petrolero Sacha produce cada barril de petróleo, y quien lo dijo esto es el ministro Carlos Pérez en su renuncia y recomendación al presidente de la República. El campo petrolero Sacha produce cada barril de petróleo a 6 dólares del barril. Y él señala que ninguna empresa se haría cargo del campo Sacha por menos de 14 dólares. Lo cual destruye toda posibilidad de costo-beneficio. No hay razón para que el Ecuador tenga una pérdida así. Se dice además, bueno, no vamos a vender, vamos a concesionar o a delegar. Eso es peor. Porque la concesión o la delegación es por 30 o 35 años. Luego de lo cual va a entregar a los huesos al Ecuador. Ahora, permítame, economista Flores, para que el público tenga cabal conocimiento de lo que estamos hablando y cuadrar las cosas con respecto a todas estas consecuencias que vendrían paralelamente con las ofertas. Permítanos aclarar las ofertas y le agradecería si sirva corregirlas y a lo mejor aumentarlas si es que no la damos toda. Hay una oferta de 500 dólares a 550 mil ecuatorianos por la pandemia. Por otra parte, el presidente ha señalado que 480 mil familias recibirán un bono de 120 dólares. Adicionalmente, ha dicho que se reincorporará a 10 mil familias al Seguro Social Campesino, tema que está siendo sumamente debatido, dicho sea de paso, en esta campaña electoral y que el gobierno cubrirá los pagos correspondientes a su afiliación durante los próximos tres años. También ha señalado que entre enero y marzo de este año se incorporará a 225 mil familias en la red de protección social, lo que se suma a una cantidad similar, que fue integrada entre septiembre y diciembre pasado. Todo esto ha ofrecido el señor Moreno y usted señala que esto está basado en este acuerdo con el DFC, U.S. International Development Finance Corporation, con este intento que en primera instancia se dijo, tendría como objetivo el de reemplazar deuda externa cara con deuda externa más barata. Allí nos perdemos un poco porque si sumamos solamente dos de las ofertas que ha hecho el presidente de la República el día de ayer, ya sobrepasan ese monto inicial que se había hablado de 3 mil 500 millones de dólares de reemplazo de deuda. Explíquenos, por favor, que nos perdemos en las cifras. Sí, bueno, hay bastante material en lo que usted ha dicho. Primero concluyo el tema anterior señalando que en el caso de que el Ecuador recibiera gradualmente los recursos del Banco de Desarrollo de los Estados Unidos, tiene que, en definitiva, desprenderse de los principales activos, no de cualquier activo. Y ninguno de esos activos, desde la análisis del costo-beneficio, justifica que el Ecuador se desprenda de ellos. Es más, son absolutamente indispensables que los principales activos del Ecuador, de su patrimonio, permanezcan en manos ecuatorianas para, sobre esos activos, reconstruir la economía y el empleo. No solamente Sacha, es el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico no se puede vender a 750 millones del Banco del Pacífico si en el año 2019 produjo 150 millones de utilidad. Pero además es la CNT, que además cumple un papel regulador. Y como y por si fuera poco, son las hidroeléctricas. Básicamente, Coca-Cola-Sinclair, que es la que mantiene las tarifas donde están, a pesar de que están altas, subirían mucho más. Es decir, esa posibilidad de concretarse tiene esta exigencia, que desde mi punto de vista es menos y del acuerdo de economía es inaceptable, por las razones que le acabo de señalar. Pero lo que usted está señalando es otra cosa. Estas ofertas de Moreno, lo que tiene que decirle es de dónde va a sacar el dinero. Y le voy a explicar por qué. No es verdad que el presupuesto del Estado en el año 2021 vaya a tener, como dice el ministro Pozo, él dice, un déficit esperable, deseado de 3.500 millones de dólares. El año pasado, el déficit del presupuesto del Estado superó en el 2020 los 7.000 millones de dólares. Y aunque en este año 2021 la recaudación va a mejorar y vamos a tener algo de crecimiento, que es más que crecimiento, es un rebote económico, no vamos a tener un déficit inferior a 6.000 millones de dólares. Entonces, cuando el señor Moreno hace todas estas ofertas de campaña, a pocos meses de concluir su mandato, tiene que decir de dónde va a sacar la plata, porque ni siquiera hay plata para pagar los sueldos a tiempo. Y entonces, el ministro de Finanzas también debería aclarar cuál es el financiamiento, de dónde viene el financiamiento de estos proyectos. El Fondo Monetario, en época de Ciudad Moreno, todavía tiene para desembolsar solamente 500 millones de dólares en abril. Y eso también cumpliendo una serie de obligaciones. De manera que yo no quiero desgraciarle los recursos. Un pequeño detalle, economista Flores. Usted ha dicho que el presidente ha hecho estos anuncios de campaña, pero él, que conozcamos, no está en campaña política. No, no he dicho que haya hecho los anuncios de campaña, sino ahora, durante la campaña. Lo que tiene que dar el presidente es de dónde salgan los recursos. Del Banco de Desarrollo de los Estados Unidos no pueden salir, porque no creo que cometan, además del atropello de delegar a estos principales activos, no porque les falte ganas, sino que probablemente porque les falta tiempo. Entonces, de aquí hasta marzo, que está a la vuelta de la esquina, cuando dice que va a implementar todos estos recursos y que va a entregar los recursos que usted ha señalado. No veo cómo pueda fondear las necesidades de financiamiento. No se olvide que el gobierno tiene una larga lista de retrasos. No menos de los 3.000 millones de dólares se quedaron pendientes de pago del año pasado y cerró con un discis muy grande. Entonces, ha venido sosteniendo con los desembolsos del Fondo Monetario, pero ya recibió la plata. Ya recibió los 4.000 millones. Le queda solo por recibir al gobierno de Moreno 500 y eso en abril. ¿Qué sustento tendrían estos anuncios entonces y qué propósitos, en caso de ser falsos? Ya la Navidad quedó atrás. Sí, bueno, por eso es que lo que tiene que decir cuál es el financiamiento. No sé si estarán pensando volver donde los chinos o estarán pensando algún otro tipo de financiamiento medio parecido, ignorando el petróleo. No se sabe. Siempre tiene que haber la contrapropuesta. No decir, el gobierno va a dar tanto, tantos apoyos, pero los fondos salen de por aquí. Para empezar, no están en el presupuesto del Estado en términos de que estén financiados. Entonces, hay que indicar de dónde viene el dinero. Como usted ha dicho, mire, porque usted mismo encuentra ahí la verdad. Como usted ha dicho, si viene del Banco de Desarrollo de los Estados Unidos, primero tienen que garantizar la delegación o la concesión de los principales activos del Estado, comenzando por Sacha. No veo tan fácil eso. ¿Cómo ve usted el papel de este personaje que resultó muy polémico, Mauricio Claver Carón, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue auspiciado por el expresidente Trump? Se temía justamente que suceda esto, que se quede sin su padrino. ¿Cómo mira usted el accionar que él pueda tener ya en forma efectiva, más allá de los anuncios demagógicos que puedan estar dándose con respecto a Latinoamérica? Bueno, yo no puedo mirar bien a este caballero porque él ha hecho tabla rasa de lo que dice la Constitución ecuatoriana. Y aunque no le obliga a él a respetar la Constitución ecuatoriana, sí le obliga al señor Martínez, que fue el que negoció el voto del Ecuador, para que el señor Clarone le dé el puesto que tiene ahora en el BID. Le cree el puesto, porque ni siquiera existía, de vicepresidente de países. Y eluda su responsabilidad, graves responsabilidades que tiene aquí. Entonces, a este señor no le importó, en definitiva, la prohibición que tenía Martínez de aceptar un nombramiento en una institución financiera de cual el Ecuador era deudor. Le debemos al BID más de 5 mil millones de dólares. Entonces, el señor Martínez, basándose en un informe del procurador del Estado, dijo que el banco de desarrollo no era banco, que le debíamos, pero que no era banco. Es decir, durante más de 60 años ha funcionado como banco, banco de desarrollo latinoamericano. Y al señor Clarone no le importó eso, o sea, yo creo que ha respetado el Ecuador. Y no sé cuál vaya a ser la suerte de él el momento que haya otro gobierno en el Ecuador. Por supuesto, siempre y cuando ese otro gobierno no sea el candidato oficial. Porque me imagino que le reclamarán al BID y le reclamarán a sus autoridades. Este señor estuvo desesperado por llegar ahí y negoció los votos de algunos países latinoamericanos. En el caso del Ecuador, fíjese que es la primera vez en 63 años que el presidente del BID no es un latinoamericano. Hubo un acuerdo entre los países cuando se crearon estas instituciones de que el Fondo Monetario lo dirigiría una persona europea, y así ha sido siempre. El Banco Mundial, un ciudadano norteamericano, y así ha sido siempre. Y el Banco Interamericano, por eso se llama Interamericano de Desarrollo, no dirigiría un latinoamericano. Ahora se rompió esa tradición con el señor Trump. Vamos a ver qué dice el señor Biden y qué dirá el nuevo gobierno ecuatoriano. ¿Cómo, por otra parte, economista Flores, Ecuador con semejantes problemas que tiene en su sector exterior, en el sector público, en su política fiscal, cuando a duras penas logró acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, además con generosas condiciones, hoy se convierte en sujeto de crédito que le permitan al presidente de la República tomar medidas contracíclicas por la pandemia, que, tal como lo presenta el presidente de la República, son realmente medidas muy generosas y con dinero que no lo tiene en caja? Bueno, porque ofrecer no cuesta nada, ¿no? Pero no nos equivoquemos. El año pasado la economía ecuatoriana decreció 9%. 9%. Era la cifra oficial preliminar. Pero quedémonos con el 9%. En el año 2020. En el año 2019, la economía, el crecimiento fue cero. Pero además, en el año 2019, ya antes de la pandemia, antes de que se produzca la pandemia, el desempleo y el subempleo estaba en el 60% de la población económicamente activa. Ahora está en el 70%. Y fíjese lo que acaba de pasar el día de ayer o el día de hoy. El director del Instituto de Estadísticas y Censos, que debía haber entregado justamente el día de ayer la nueva información de empleo y desempleo, no la presenta, pero lo que presentó fue su renuncia. Nosotros pensamos que ese desempleo y subempleo ahora es superior al 70%. Pero, aparte de eso, el informe gravísimo de UNICEF sobre la pobreza en el Ecuador señala que solo en el año 2020 la pobreza ha crecido 10%. Es una cifra inusitada, insólita. Y la pobreza, medida en cualquier forma, por ingresos, por necesidades insatisfechas, multidimensional, que es muy grave. Y los principales perjudicados, según dice el propio informe de UNICEF de octubre de 2020, los principales perjudicados, gravemente perjudicados, son, aparte obviamente de la clase media, porque un millón de personas de la clase media baja la pobreza. y un buen porcentaje de pobres baja la miseria. Aparte de eso, los principales perjudicados son 3 millones de niños. Entonces, yo hago una pregunta en vosotras, que Gustavo, hasta antes de la pandemia, luego de 3 años consecutivos de los famosos ajustes de consolidación fiscal, este es el resultado que tenemos. Entonces, ¿cuándo es que les llega algo de alegría al país, a la gente? En eso viene la pandemia y obviamente profundiza todos estos daños, ¿no? y todas estas penurias que está subiendo la población ecuatoriana. Lo que se requiere, cuando usted ve una economía en contracción, tan grave contracción como la ecuatoriana, lo que tiene siempre por debajo, subyacente, es una caída sustantiva de la demanda global. La demanda global está formada por la demanda interna, que son los bienes y servicios que todos demandamos en el Ecuador y compramos en el Ecuador, y la demanda externa, que son las exportaciones. Hay una caída drástica del consumo, cae la demanda, cae la producción, caen las compras. La pandemia agrava todo esto. Cuando eso ocurre, en todas partes del mundo, lo que se hace es meter dinero en la economía, llevar adelante una política contracíclica, en contra de este ciclo negativo. Ecuador ha hecho lo contrario, ha privilegiado el pago de la deuda pública y particularmente la externa, incluso en medio de la reestructuración y nos dejaron sin recursos para atender la pandemia. La situación, el enemigo público número uno del Ecuador es la pandemia, porque destruye la vida y destruye la economía. Pero además tenemos una situación terrible y un desempleo espantoso. Entonces, lo que hay que hacer es meter plata en la economía. La pregunta es, ¿podemos pagar 40 mil millones de dólares de deuda que hay que pagar entre el año 2021 y el año 2025? Promedio de 8 mil millones anuales. ¿Podemos pagar 8 mil millones anuales en promedio y sacrificar el crecimiento, la reconstrucción de la economía y el empleo? Nuestra respuesta es no, no se puede. Y a propósito de la pandemia, economista Flores, a propósito de la pandemia, creo que nos da un buen filtro para analizar justamente la solidez de los anuncios del presidente de la República. ¿Qué le ha parecido a usted el manejo de la vacuna? Bueno, hoy en la mañana estaba oyendo varias emisoras que realmente clamaban justicia y pedían la salida del ministro de salud. Por los últimos eventos son de dominio público el uso de las vacunas en un entorno de ellos favorable y no de manera justa repartidas a la sociedad. Pero creo que más allá de ese hecho que puede ser hasta anecdótico por injusto que parece. Yo estoy de acuerdo que primero se vacune el ministro porque esté en los hospitales, se vacune al presidente por seguridad nacional. Yo no tengo ningún problema pero lo que sí tengo problema es de que el Ecuador necesita 10 millones de vacunas. Vale decir 10 millones de dosis, ¿no? De dosis, porque son dosis de agosto. Eso le cuesta al Ecuador 200 millones de dólares y han traído 8 mil y no vemos cómo van a llegar las 10 millones de vacunas. soletas. Es decir, no se le da la prioridad número uno al enemigo número uno del Ecuador que es la pandemia. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos los ciudadanos aquí? De que las vacunas algo ayuden. Algo ayuden para salvar la vida y por lo menos para no seguir paralizando la economía. Creo que para cualquier persona lo fundamental era asegurar las vacunas. No hemos asegurado nada. Entonces, aquí la gente está protestando, está pidiendo la salida del ministro. Y veo que incluso el candidato Lazo se une a la salida del ministro. Bueno, me parece bueno. Pero lo fundamental aquí es que al ministro de finanzas el presidente de la república debería decirle sitúeme los 220 millones de dólares que necesitamos para los 10 millones de dosis de vacunas y salgamos al mundo a ver si conseguimos, ¿no? A ver si conseguimos. Este es el único país por lo menos en la región que se encuentra en esta situación. El único país. Hablando de temas relacionados con el futuro del país economista Flores, tenemos que entrar necesariamente a la campaña electoral. La gran mayoría de candidatos en su discurso no han podido ocultar el hecho de que en sus políticas van a seguir privilegiando el extractivismo. Extractivismo en petróleo, extractivismo en minería. Hay un hecho que se ha dado justamente en estos días en los que existe tanta expectativa así mismo en la ciudad de Cuenca con respecto a la consulta popular que pondrá en la balanza el agua en el un lado y la minería en el otro. El día de ayer se ha hecho un anuncio que podría significar que nuestro país empieza a sufrir consecuencias por malas prácticas ambientales que provienen de hecho de políticas gubernamentales. Tres importantes bancos europeos y no cualquiera BNP Paribas Credit Suisse e ING han señalado que dejarán de financiar el comercio del petróleo en Ecuador por las malas prácticas de este país. ¿Qué importancia y qué consecuencias puede tener esto? Me parece muy importante porque es una toma de conciencia real. Estos tres bancos han servido de puente de negociaciones petroleras por 10 mil millones de dólares en la Amazonía y yo celebro que así haya sido porque yo estoy a favor del agua y de la vida y de las fuentes de agua y los daños en el oriente ecuatoriano y los daños que causa la minería son bien graves. Mire, no alcanzan a ver los números pero es una publicación oficial del SDI. Le voy a decir cuánto le significó la minería al Ecuador el año pasado. ¿Cuánto recibió el Ecuador? Porque aquí se habla de muchas cosas. 39 millones 985 mil dólares. 40 millones de dólares es lo que le dio la minería al Ecuador el año pasado. Pero hace la pregunta cuánto cuesta la remediación ambiental y ustedes en el Azuay conocen de manera cercana los daños que se ha producido en el Ecuador en las fuentes de agua y en la naturaleza. ¿Esta cifra que usted nos está dando es impuesto a la renta por parte de las minerías? Mire, eso es otra de las cosas insólitas. El Ecuador no tiene participación en exportación minera. Lo que tiene son regalías y concretamente como dice aquí regalías patentes y utilidades de conservación minera. Eso recibe el Ecuador. No es que se engaña la gente, ¿no? Entonces uno podrá decir es que la minería después ahora está en nacimiento. Bueno, hay que explicarle a la gente cuánto de agua usan en la explotación minera y qué se hacen con los desechos de esa agua usada. Es realmente terrible. Y la respuesta económica como usted ve es lamentable. Entonces estos bancos por lo menos han dicho nosotros vamos a financiar operaciones petroleras de la Amazonía para proteger justamente la Amazonía, el medio ambiente, las fuentes de agua. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos buscar es crecimiento económico. Pero crecimiento económico saludable no es tractivista. El mundo el mundo va hacia la economía circular. Es decir, la economía que usa y recicla, no la economía que usa y descarta y destruye, que es la economía lineal que tenemos ahora. Entonces, hay necesidad de que el cambio, primero, este modelo que tiene el Ecuador no funciona más, pero hay necesidad de cambiarlo a la luz de la dirección del mundo. Hay países como Holanda que tienen ya disposiciones para en 10 años solamente usar carros eléctricos. No está lejano el día, como están señalando algunas organizaciones internacionales, que la gente corra el riesgo de declararse las guerras por agua, por el uso del agua. Por eso es que cuando ya Cuperes decía que ojalá el Ecuador pudiera exportar agua, lo que está usando es una figura para que la gente entienda la importancia del agua limpia, porque de ahí nace la vida, nacen los alimentos, de eso es lo que vivimos y no tenemos otro planeta. toda la economía verde que está viniendo de Europa y los nuevos planteamientos que se hacen son de respeto a la naturaleza y al medio ambiente para poder vivir. Entonces, nosotros tenemos que producir, tenemos que desarrollar el crecimiento económico sobre otro tipo de bases, de manera que es importante cuidar el medio ambiente. Ustedes están justamente en días de abocarse a una consulta importantísima y como nosotros sabemos que en el Azuay en general y en Cuenca en particular hay gente de cultura y de mucha conciencia, esperamos que señalen el ejemplo al resto del país. ¿Cómo califican estos temas el discurso de los presidenciables colombistas Flores? Bueno, yo creo que todos quedamos insatisfechos, ¿no? Me parece además que los debates en la forma que estaban estructurados tampoco permitían profundizar nada. Algunos dicen que fue un concurso de mentiras y yo por lo menos creo que ambigüedades, lugares comunes, generalidades y si usted me permite, mire, yo creo que debemos identificar cuáles son los temas principales sobre los que deben hablar los candidatos por lo menos en estas horas que partan y hacia la segunda vuelta. Es contestar en el país preguntas muy concretas que es lo que debían haberles preguntado este grupo de periodistas que no periodistas sino los moderadores que estuvieron a cargo del evento. En primer lugar, el enemigo público número uno como hemos dicho es la pandemia. Así que nos tienen que decir de dónde salen los fondos para luchar con la pandemia, contra la pandemia y proteger a la población ecuatoriana. Para llegar a la estación de rebaño necesitamos no menos de 10 millones de vacunas y no solamente es cuestión de conseguir las vacunas sino de generar el sistema y la logística para poder vacunar. En segundo lugar, de manera crucial, tienen que decir cómo van a financiar el crecimiento económico. Ahí tienen un grave problema. El pago de la deuda pública tal como está estructurada no permite generar crecimiento económico porque lo que ha venido haciendo el gobierno actual es tomando dinero de la salud, de la educación, de la infraestructura básica ¿para qué? Para pagar la deuda. Eso es lo que se ha hecho. Si usted mira, por ejemplo, la inversión pública en el año 2016, el último año antes de que el señor Moreno llegue al poder, la inversión pública a través del presupuesto del Estado fue 6.700 millones. En el año 2020 cerró en 1.000 millones, seis veces menos. Eso tiene un impacto directo, directo, no solamente sobre el crecimiento económico, sino sobre la gente pobre porque usted le está sacando la plata a la educación, a la salud, a la obra pública como ha ocurrido por eso cuando estaban las universidades y los pobres son los que van a las universidades y escuelas públicas, son los que van a los hospitales públicos. Si usted les quita la inversión ahí, se perjudican más con malos servicios, con demora en el tiempo de atención, etcétera, etcétera. Hay menos escuelas, hay menos hospitales. Entonces, el candidato a la presidencia tiene que decirnos cómo va a financiar el crecimiento. Nosotros tenemos una idea clara en el foro de economía que hacer, pero ellos son los que van a hacer, de ahí de ellos sale el presidente, ¿no es cierto? O la presidente, si es que sería una mujer. Segundo, no solamente es cuestión de crecimiento económico. ¿Cómo van a impulsar los medios que se van a servir para impulsar a parte del crecimiento económico el empleo? Esto es crucial, porque el empleo es lo que le permite a la gente consumir y vivir. Hay una caída drástica del consumo de las familias. Y déjeme darle un dato. El 75% de la población ecuatoriana no tiene ninguna capacidad de ahorro. Quiere decir que todo lo que reciben de ingreso lo dedican al consumo. Y si el consumo cae, como en efecto, ha caído en picada, es evidente que se reducen las ventas. Y cuando se reducen las ventas y las compras y las empresas venden menos, despiden personal. Y cuando despiden personal, aumenta el desempleo y se produce un círculo vicioso en la economía en vez del círculo virtuoso. Esto es lo que tienen y contestar. Y una última pregunta que hay que hacer es, señores, estamos debiendo 78 mil millones de dólares a este momento que estamos aquí conversando. ¿Cómo van a pagar la deuda si no hay crecimiento económico? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Haciendo más deuda para pagar deuda vieja con deuda nueva? Difícilmente el Ecuador puede seguirse financiando. Ya se recibieron los principales aportes del Fondo Monetario. ¿Cómo van a pagar la deuda? No le he oído a nadie contestar eso. Entonces le dicen, por ejemplo, una cosa que suena bien, pero es ilógica. ¿Cómo van a bajar las tasas de interés, señores? ¿Saben lo que le contestan? Vamos a traer a los bancos extranjeros para que bajen la tasa de interés. La ciudadanía debe saber que no hay ningún obstáculo legal en este mismo momento para que vengan los bancos extranjeros. De hecho, hay bancos extranjeros funcionando en el Ecuador. Obstáculo legal no hay. Lo que no hay es negocio ni las condiciones que les atraigan los bancos a venir al Ecuador. El economista Flor es parte del éxito de los economistas, es esa capacidad de análisis que tienen para proyectar hacia el futuro. Sabemos que el Foro de Economía y Finanzas realiza también proyecciones y la economía está ligada también a los escenarios en la política. ¿Qué nos puede comentar en esta parte final de este diálogo sobre análisis cualitativos, análisis cuantitativos que hayan hecho como Foro de Economía y Finanzas sobre encuestas que se corren en Ecuador y los posibles escenarios que se forcarán para segunda vuelta? Hemos hecho un recorrido por las diferentes encuestas que se han presentado al país. El Foro ha hecho también sus propios análisis. ¿Quién podría tener la posibilidad de ganarle al candidato a la segunda vuelta es Jacopérez? No estoy diciendo que lo vaya a hacer, digo que tiene posibilidad de hacerlo. Por lo menos a la luz de los números de las encuestas, salvo una, la de ese datos que más bien le da el triunfo a otro candidato. No se ve eso en ninguna de las encuestas. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar hasta el momento en que la gente va a hacer la raya en la papeleta, ¿no? Ahora, más importante que eso desde el punto de vista cualitativo es lo que pensamos para la economía ecuatoriana. Y rápidamente le voy a dejar en un enunciado. Este año nosotros creemos que la economía ecuatoriana puede tener un rebote, no crecimiento económico. Es muy diferente el crecimiento económico al rebote. El rebote es una comparación estadística de un año muy malo como el año 2020 con un año menos malo que es el 2021. Es como cuando usted se lanza a la piscina y ya cuando sus pies toca el fondo de la piscina ya no puede irse más abajo. Entonces, solamente puede subir ese rebote. Entonces, calculamos un rebote superior al 3% del PIB en este año, pero el próximo año vemos cayendo la economía alrededor de un 2%. Es aquí cuando tienen que entrar los estímulos económicos para poder crecer. La segunda conclusión, en la forma en que esté estructurado el pago de la deuda externa, de la deuda total, la deuda pública y particularmente la externa, no podemos crecer si pagamos la deuda. Es decir, el Ecuador no crecerá lo suficiente si dedica la cantidad de dinero que está dedicando al pago de la deuda. Entonces, lo que se requiere no es dejar de pagar la deuda referentemente, lo que se requiere es una reestructuración integral donde se incluya a los chinos y al G20. El G20 son los principales países a quienes debemos. Entonces, hay varios países, a gobiernos, a menos a los que les debemos comenzando con los chinos. Esa es la reestructuración que se requiere. ¿Para qué, Gustavo? Para liberar todos los recursos posibles y dedicarlos al crecimiento económico y a proteger a la población contra la pandemia. Para ayudar a la gente que tiene menos recursos, para sostener el capital de trabajo de las empresas, necesitamos entre 4 y 5 mil millones de dólares libres de polvo y paja para hacer eso. Entonces, daremos un impulso sostenido al crecimiento económico que haga a su vez que el empleo se recupere. Eso es lo que nosotros llamamos la reconstrucción de la economía y del empleo. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Sin duda alguna, reestructurar la deuda. Porque en la forma en que están planteadas las obligaciones para Ecuador no podemos hacer las dos cosas. Y lo otro, lo otro, ya basta de los ajustes estos de consolidación fiscal. Es hora de bajar ciertos impuestos y de eliminar otros. Para eso también necesitamos estos fondos. Hemos diseñado un mecanismo para poder obtener estos fondos. Pero para eso necesitamos cambiar a los funcionarios públicos que no hacen política económica, que no hacen política monetaria y que han privilegiado a un sector que no permite que se hagan estos cambios. De manera que este modelo de gestión económica a nuestro juicio es obsoleto, no solamente porque es una economía lineal en vez de una economía circular, sino porque no nos está permitiendo avanzar. Gustavo, 50% de la población está fuera del modelo. Quiere decir que al 50% de la población este modelo no le sirve para progresar, no le sirve para mejorar su calidad de vida porque vienen así por años y las estadísticas lo revelan. Entonces, es hora de un cambio de modelo y por eso es que yo creo que hay que dar oportunidad también a gente que no ha tenido oportunidad y hay que impulsar sobre todo aquellos candidatos que no tienen intereses en conflicto y cuyo único interés es el país. Bien, gracias economista Flores por habernos atendido. Gracias por invitarme a usted. Un buen día. Chavala, economista Marco Flores, miembro del Foro de Economía y Finanzas. Nos vamos a una breve pausa.